Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir Conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Cómo buscan las olas la orilla del mar Cómo busca un marino su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás Gwendoline Aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Gwendoline Se quiebra mi bolsa al nombrarte Mi mirar se nubla al recordarte Mi pensar que en dos manos un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor que ahora Te alegrarás de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo de al viento le he oído decir Tu nombre Y alolic Y al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!